No se puede, no se puede, no se puede, no se puede crear una fuerza política que no pida dinero a los bancos, no se puede romper el bipartidismo, no se puede echar a Mariano Rajoy de la Pumplot, no se puede subir a esa área de dinero a nuestro gobierno. Si se puede, 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 si se puede. Se están gastando una millonada en hacer yo no entender y parece que no se sale a la cabeza. Yo creo que es muy sencillo, mirad, no se puede revalorizar las pensiones, no se puede recortar los privilegios fiscales de los poderosos, no se puede frenar el cambio climático, no se pueden recuperar los derechos laborales, no se puede acabar con las violencias machistas, no se puede poner a dialogar a los diferentes pueblos de España, no se puede tener una economía de cuidados como en Suecia, no se puede tener una industria como en Alemania. Es sencillo, lo están explicando todos, todos los días. Yo creo, yo creo que es obvio, lo dicen todas las encuentras, no se puede construir un país, no se puede, la historia ya está escrita, es lo que hay, no hay nada que hacer, no vayáis a votar.